Que buena tarde, alegría en el corazón, que buena tarde, para compartir con vos, que buena tarde, la fiesta ya comenzó, que buena tarde, alegría en el corazón, hay que disfrutar de las amores. ¿Dónde está su anillo de cazada? Que Emilio, oigan a mí, que Emilio mande así. ¿Dónde, Emilio? Voy dando, ¿dónde están sus anillos de cazada? Te vengo a contar allí yo con toda la confianza del mundo, hace tres segundos. Tres segundos, ¿dónde? Tres segundos, y yo, no ve que de la cabrera. Ey, no está mal, yo siento que no está mal, a ver, compañeros cazados acá, ¿cuántos andan en el anillo de cazados? ¿Cuántos de los que están viéndonos en este momento le doy la bienvenida a este espacio? ¿Nadie es el anillo de cazados? ¿Cuántos es incómodo andar el anillo de cazados? Se los digo yo que estoy cazado. Es que nadie está cazado aquí, no, solo Rafa. Para trabajar es incómodo. Se lo pregunto en redes sociales, por favor. Vamos a hacer una encuesta rápidamente para empezar este programa. ¿Cuántos de los que están viendo este programa, díganme que usa el anillo de cazado o de cazada todos los días del mundo? Solo conozco una persona que lo usa todos los días del mundo. Emilio Garromena. Y Choche Romano, aunque usted no lo crea. Bernardo Romano tiene el anillo de cazados todos los días. Es lo que tenemos en este programazo el día de hoy porque se viene Eduviges con la sección de Tradiciones de Costa Rica. ¿Se acuerda ustedes, de verdad, de ese material, el yute, los sacos, qué lindos que son, verá? Bueno, hoy en día, ¿cómo han evolucionado? ¿Usted piensa que era algo de antes? No, ahora hacen bolsos y un montón de cosas. Pero nos traen la historia y todas las funciones que le dan al yute en la sección de Eduviges. Además de eso, hoy tenemos, ¿qué pasará? Buenísimo, ¿están? Cuarto participante y no se lo puede perder el día de hoy, ¿qué pasará? Están buenísimos los videos. Este es de Natalia y Silvia que saqué de las redes sociales de ellas, por cierto, y ustedes no se lo pueden perder. Además, viene una pyme por ahí con lo que son ya esas pijamas navideñas. Artículos personalizados. Artículos personalizados, de hecho, traen una gran variedad que usted no se puede perder. Así que, bueno, arranquemos este programazo de cuernes, la antesala al fin de semana, con Tradiciones de Costa Rica. Ve a andar Tradiciones está en el anillo. Por eso le digo yo, yo sí lo... Conocido como la fibra dorada, el yute es una fibra vegetal que se extrae del tallo y la corteza de una planta llamada yute blanco y que se cultiva principalmente en los países tropicales de Asia. Al ser 100% natural, tiene importantes ventajas como su alta resistencia al peso y su valor ecológico. Una de sus principales características es la posibilidad de usarse separado o mezclado con una amplia gama de otras fibras y materiales. De allí que hoy sea muy común verlo en artículos como bolsas reutilizables, fundas para guardar joyería, incluso hasta como contenedores agrícolas. Lo cierto es que el yute, al ser mucho más abundante, amable y versátil, también se ha convertido en la materia prima ideal para la fabricación de calzado. Este tipo de material es ideal para los días de calor, ya que permite transpirar la piel, no irrita y mantiene los pies frescos. Esta fibra natural es también una excelente opción decorativa para las personas que disfrutan del estilo rústico o campestre y que gustan de los colores neutros. El uso del yute les permitirá crear ambientes naturales y relajados con un toque sutil. El yute es una fibra fuerte, duradera, económica y versátil que permite explorar la creatividad de quien la utiliza. Si a ello le sumamos el beneficio ambiental, al ser biodegradable y reciclable, es comprensible que cada vez sean más las personas que apuestan por su uso. ¡Eduiges! No, tiene que decirle... Doña Eduige. ¿Cómo le digo entonces? ¿Eso es lo que ha pasado en este mes? Primero le va a dar la bienvenida a Natalita, que la sañe, my love, my darling. ¿Verdad? Y decirle a Gillo, qué camisa más... Oiga, qué fuerte es. Pero usted se la hizo hoy en la mañana. ¡Oh, Dios! ¡Ay, usted no sabe lo que me hizo! Ahí, la semana pasada, yo le dejé la camisa planchada con el botón puesto. Ah, pero venimos al programa y no tenía el botón. No tenían botón. Ajá, ¿y qué se hizo? Están saliendo los botones volando. ¿Quién se lo quitó? ¿Quién se lo quitó? ¿Para mí quién hace la camisa? Sí, ya. ¿Pero tú vives? ¿Ya cómo se le ve el brazo, Nati? El día de hoy... No, el día de hoy, yo cupo que usted enseñe el anillo de nosotros. Edu, vea, el día que yo use un anillo de casado... Ya, ya, yo voy a mejor ver aquí. El día que yo use en estas manos que me... Use un anillo de casado... Ajá, ¿qué? ...lo voy a andar y no me lo voy a quitar. Ok. Ya nosotros estamos casados. Tóngale reto en esto, Silvia, por favor, gracias. No. No, hablemos del yute. Lo voy a quitar. Ya nosotros estamos casados, es que usted no sabe. El yute. Bueno, el yute. El yute. ¿Usted sabe de dónde viene? El yute, el yute. Sí, sí. Fabián, Nati. ¿Qué es? ¿A usted le molesta que yo le diga? No, es que aquí me están diciendo que le diga. Ah, bueno, pero no me lo dicen a mí. No, sí. Es que no saben cómo decirlo. Pero, bueno, ¿y qué? El yute viene de la corteza, ¿está sabía? ¿Cuál corteza de qué? De lo del árbol, donde está el tronco, de lo del centro, de ahí es donde viene el yute. Ah, ok. Y usted sabía que estos fueron los primeros sacos donde jalaban el café, ¿verdad? Sí, es cierto. Y ahora los usan mucho, todavía se usan para transportar cosas, pero hay mucho que se usa hoy en día como decoración, ¿verdad? Es que qué bonitos que son, ¿verdad? Hay gente que hace hasta los arretes de yute. Ay, qué bonitos. La nota para Natalia y nada más que quiero ver acá este saco de yute. Es más, no hacemos una competencia de sacos. ¿Verdad que sí? Démosle, démosle. Ay, no puedo, me caigo. Está buena esa. ¿Qué más averiguó sobre esto? O sea, Luis, ¿aquí qué transportaban, por ejemplo? Lo del café, la verdura, la gente, porque esto antes lo hacían mucho los campesinos, Giyito. Lo que yo no entiendo es cómo transforman, ¿verdad? Qué increíble la primera persona que agarró así de un árbol y dijo, puedo transformarlo en esto. Y la secaban, lo secaban y hacían un montón de carajadas con las ramas y los tallos y las raíces también. Y los resistentes, ¿qué es? Eso es lo que quiero decir, lo resistente que es, porque a ver, las carreras que uno hace así con sacos son con yute y resisten un montón. Ay, aquí van kilos de cosas. De hecho, yo voy al mercado, Giyito, y compro verdura y la echo ahí porque es más resistente. Nunca se me va a reventar la bolsa. La pregunta mía es, ¿todavía hay gente que trabaja esto y todavía yo puedo conseguir sacos de yute? Sí, en el mercado lo consigues. ¿En serio? Sí, Giyito. Y hay gente que hace artesanías, por supuesto, pero aretes de yute. Y no es mentira. Yo tengo una amistad que hace ese tipo de aretes. ¿Aretes de yute? Ay, yo quiero. Vamos a un lugar especial que tiene varios de esos artículos, ¿está bien? ¿A dónde? Jale, Eduíges. Te amo. Gracias, Eduíges. Yo se lo voy a cuidar aquí. Gracias, gracias. Vamos, Eduíges, porque usted siempre me presenta la persona que nos trae para acá. Él es compañero mío, fue compañero mío. ¿Cómo se llama? Carlos. Carlos. Y ya. Sí, ¿verdad? Carlos, Carlos, sí. Mi amor, sí, ¿cómo no me va a acordar? Carlos, bienvenido a Qué Buena Tarde. Este, hoy, por acá, nada más, vean, nada más para darle ya la bienvenida a Carlos. Yo lo que quiero que ustedes vean es cómo ha evolucionado realmente, ¿verdad? Hermoso bolso. Lo que es el material del yute, que lo teníamos ubicado únicamente como un saco, y ya ahora la evolución es muy grande, ¿verdad, Carlos? Bienvenido a Qué Buena Tarde. Muchas gracias, agradeciendo la invitación, ¿verdad? Sí, pues hemos evolucionado mucho en lo que es el yute. Muchas veces la gente pensaba que solamente era para la exportación de café, jalar material o algo así. En sacos e impresiones de Costa Rica le quisimos dar otro uso, ¿verdad? Lo que son bolsos, monederos. Pero ustedes, Carlos, este es el material que ustedes trabajan, ¿verdad? Y ustedes, ¿esto tiene muchos años de trabajar o tienen toda la experiencia? ¿Cuántos años tienen de trabajar esto, por ejemplo? Sí, más o menos ocho años en lo que es sacos e impresiones de Costa Rica, 40 años tener la empresa en sí, ¿verdad? Lo que es la exportación de café y demás. Esto lo vemos nosotros en sacos e impresiones. Y nuestros clientes... Todavía exportan así, ¿verdad? Todo eso es para exportación, correcto. Todo eso es para exportación. Entonces hemos llegado hasta el Vaticano, por ejemplo. ¡Uy, qué bueno! ¿En serio? Con una muestra de café para el papa, así. Unos pocos meses. Y de ahí también nació la idea ya lo que es la parte de los souvenirs. Todo viene del saquito. ¿Y esto qué me ofrecen? Digamos, ¿qué traemos el día de hoy? ¿Qué tipos de formas le hemos dado al Yute, por ejemplo? Por ejemplo, manejamos varias colecciones, ¿verdad? Ya esto es un bolsito, ¿verdad? Ah, sí, ¿verdad? Qué bonitos que están por ahí. Y bastante, pues, coquetos, como dice mi mamá. Y aparte, por ahí, como que también tienen diferentes funciones. De estos... Que son los monederos. De estos también, Carlos, he visto mucho porque, vea, ahora que uno va, como decías, a cosas de artesanías, hasta, qué sé yo, un vino, un licor, café, como en este caso. O sea, ya ahora se utiliza para como una decoración, ¿verdad? Como un souvenir. Exacto, digamos. Clientes, como no, ¿verdad? Ajá. Lo utilizan para lo que es poner bolsitas de café ya molido en 250 gramos. De hecho, se viene con café. Ah, sí, ¿ves? Qué bonito que está este por acá. Oiga, hasta pagar un regalo se ve bonito en esa presentación. Muy bonito. Y le aseguro que los extranjeros se vuelven locos, ¿verdad? Con ese tipo de... Y, Doc, usted sabía que había yute blanco y yute amarillo. ¿En serio? ¿Es cierto eso, Carlos? Sí, tenemos yute blanco. El que más se utiliza siempre es este. Y ese, digamos... Carlos, ¿sabes cómo es que llega a hacerse así una manta? O sea, ¿cuál es el procedimiento que lleva el yute desde que, como dice Duyges, que viene de un árbol? Sí, correcto. Eso, por decírtelo así, se mete en agua, ¿verdad? Hasta que suelte la... La fibra. La fibra. Ajá. Y ahí empiezan a secar nuevamente y a luchar el... Y para darle este tejido, ¿cómo hacen para...? Manual, completamente. Esto lo hacen si nosotros importamos el saco de lo que es India y Bangladesh. Ah, ¿en serio? Ese es el 90% de exportación que hay. Y ustedes ya después le dan la forma que ustedes quieren poner acá, ¿verdad? Exactamente. Ya el saco, por ejemplo, en la otra mesa tenían este, que es para 69 kilos. Ajá. Y el que tenían pequeñito, que eran 25. Ya nosotros, dependiendo del cliente, lo vamos confeccionando. ¿Y dónde están ubicados ustedes, Carlos? En Aguacaliente de Cartago. Están en Cartago. O sea, que si la gente dice, uy, yo andaba buscando quien me hiciera unos diseños o algunos artículos en yute, ustedes lo trabajan. Nosotros lo trabajamos, podemos hacerle ser grafiado el logo que quieran, hasta un máximo seis colores, ¿verdad? Está muy bonito por ahí y aparte que le recuerda a uno, ¿verdad? Cómo eran estos saquitos de yute que usaban nuestros abuelos. ¿Verdad que sí? Estoy enamorada. Estoy enamorada. Esta vez está esperando que le ayuden con el fondo. Eso es lo que está esperando. Ya yo leí toda la información allá, niño. Qué increíble. Pero bueno, Edu, usted también nos viene. No, oiga, la gente, usted es malito conmigo. Sí. No, yo soy malillo, yo soy malillo. Usted sabe que la quiero muchísimo. ¿Esto le combina? Me quiere mucho. Ah. Ese es el que me está tirando las cosas así. Me parece. No, no le parezca. No le parezca. Me parece súper bien, Edu. Esto me lo trajo bien. Está muy bonito. Edu, dije, usted tiene invitación, ¿verdad? Para que la gente vaya a teatro. Este bolso es para echar todo lo malo que es Gillo conmigo. No. Ay, poquito. Y más bien le estoy diciendo que invite a la gente al teatro. No, porque usted los ojos que me hace siempre es para tratarme mal. Pero bueno, voy a invitar a la gente para que vaya a ver la obra de Locasas Reinas en el Teatro Lángel Tibás, que estamos ubicados detrás de la iglesia. Tibá, Gillo, tú verás qué buena, porque es una comedia para toda la familia. Qué chiva. Está viernes, ocho de la noche, sábado y domingo a las siete de la noche. Ahí aparecen los números para que vayan reservando. Chivísima, para que vayan y se den la vuelta al teatro. Se puede ir a verme. Tranquila, vea, vamos a ir a verla. Y aparte, vea, Carlos, le voy a agradecer por haber estado el día de hoy aquí con nosotros. Y mostrarnos un poquito acerca de estos productos de Jute que están, pero vea, espectaculares. Y también por ahí para que los busquen en redes sociales. Más adelante en el programa se viene El Yerbatero, viene Don Hernán. Venimos con juego, pero antes escuche esta información que le tienen aquí. Así es, porque es sumamente importante, porque FamilyGuard ayuda a mantener toda su casa limpia y segura para que toda su familia siempre esté resguardada. ¿Por qué? Porque FamilyGuard puede limpiar más de 100 superficies, evitando así el virus del COVID-19 y también de la influencia. Así que no espere más. Cuando usted vaya a hacer su próxima compra, pues ya sabe que FamilyGuard es lo que necesita tener ahí. Porque dígale sí a tu mundo con FamilyGuard. Bueno, nosotros tenemos que hacer la primera pausa, pero vea, es rapidísimo. No me toque ese control, porque ya casi venimos. Marianita se está alistando también con la sección de maquillaje. Como les decía, ya viene Don Hernán, que eso está lleno de hierbas para que usted por ahí se informe en el mejor programa de las tardes. Que buena tarde. Un minutito, un minutito. Esta es una súper información para que saque su tarjeta de débito o de crédito del Banco Popular. ¿Por qué? Porque si usted pasa por KFC, vea hasta que se están ya haciendo así de agua la boca. Para que usted pase por ahí entonces y aplique su tarjeta de débito o de crédito del Banco Popular en KFC, le van a hacer un 40% de descuento. Por ejemplo, en el Combo Mega 9 Familiar, en el de... En el Mita y Mita. Y en el de dos piezas de pollo. Para que se den la vuelta, aproveche, ya que tiene las tarjetas del Banco Popular, pase por KFC y disfrute ese 40% de descuento. Que escuche bien, 40% de descuento. Si usted quiere más información, pues ya sabe, visite por ahí las redes sociales del Banco Popular. Seguimos con más de que buena tarde. Listas y preparadas, como siempre, porque hoy llegó Marianita. Mueve este examen para usted, Gillo. ¿En serio? ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Pero por qué se recibe así? No, pero póngame atención, porque hoy voy a dar dos premios. Ah, bueno. A una seguidora de Facebook y a una seguidora de Instagram. Oigan lo que se van a ganar. La ganadora de Gillo se va a llevar un kit completo de skin care. La ganadora de Gillo. Un kit completo de maquillaje y un kit completo de brochas. Ajá, y la ganadora nací. Y su ganadora se va a llevar lo mismo, kit de skin care, kit de maquillaje y kit de brochas. Pero, véngase por acá, Nati, véngase por acá. Pero ustedes, vine empezando mes, chiquillos. Yo como puedo saber qué tanto aprendieron ustedes de maquillaje y más. Yo, póngame a prueba. Ok, excelente. Entonces, si Gillo aprueba todo, su ganadora de Facebook tiene el premio. Y si usted aprueba todo, su ganadora de Instagram tiene el premio. Ah, ok, es que es una ganadora de Facebook. Exacto. Pregunta número uno en el examen de Karamahui. Es de... Usted la pone, sí. Desarrollo. No pensé que era de marca con X. No, es desarrollo. Tienen que ponerme el nombre de tres productos de cuidado de la piel que hemos visto en la sección de maquillaje y más. Es más, es muy fácil, chiquillos. Eso es, eso es, eso es. Las rutinas que ustedes tienen, que utilizan para cuidarse la piel. Porque si no, Gillo, me copia. No se pueden ver. Vamos a ver. Stop. ¿Cómo? Y sí. Bueno, ¿qué puso Gillo? Yo puse esto, vean. A ver, ajá. Yo puse, voy a empezar aquí, bloqueador. Muy bien. Ay, qué madre. Esto es bueno, ah. Sí. Yo creo que le paso diciendo que se puede... Por eso es que me acordé. Muy bien. Aceite. Ajá, como suero, como suero. Ese. Ajá, ok, muy bien. Y el skin care. No, skin care es todo. Falta uno. No tengo idea. Ah. Cremalo. Y este, ah, más o menos. Alcohol. Tónico. 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 Alcohol. Te has hecho alcohol, me cae la cara, hermano. Es de tónico. Tónico, alcohol y tónico. Exfoliante. Muy bien. Humectante, crema humectante. Y contorno de ojos. Muy bien. Bueno, Gillo. Bueno, pero Gillo sí puso tónico. O sea, yo sé, o sea, pegué un 75%. Sí, sí, por supuesto. Ahí la lleva. Sí, sí, por supuesto. ¿Va a un más que solo se echa bloqueador? No puede ser. A ver. Atención. ¿Falso o verdadero? Obviamente falso. Que el bloqueador solar se usa de día y de noche. Verdadero. Ay, qué sí. Falso. Ah. La otra me quiere. ¿Qué puso usted, Gillo? Es falso. No puede ser, Natalia. ¿Qué fue lo que hizo? Yo no puse nada. Verdadero. Verdadero. Ok, otra vez. El bloqueador solar se usa de día y de noche. Ah, pensé. Yo escuché, perdón. Que solo se usa de día y de noche. Sí, es lo mismo. Ah, es lo mismo. Es falso, se usa a toda hora, en la tarde, ¿qué? Ah, bueno, sí, a buen punto. Qué buena, Gillo. Vamos a poner un... Dímelo. Buen punto, no, buen punto. Es falso. A ver, el bloqueador se usa también en la noche. Por eso. Sí, en la tarde también porque se retóca. Es como usted llega en la noche y se hace su skin care, se lava su cara y toda la cosa, en la noche otra vez se tiene que aplicar bloqueador. Por la luz azul de las pantallas. Ajá, por la pantalla del celular, por la pantalla de la compu, del televisor y demás. Por eso, pero yo entendí que era solo en ese momento. Es falso, porque se usa en todo momento. Porque se retoca. Está bien, tiene un 100, tiene un 100, tiene un 100. Es cierto. A ver, atención. Esa pregunta es apelada. Yo les voy a decir una definición y ustedes me van a decir a qué producto... Sí. ...significa, ojo ahí, definición. Producto que se utiliza antes de la base de maquillaje para que dure todo el día. ¡Momento! ¿Cómo es? Otra vez. Producto... Eso se lo tiene que saber, ¿ah? Sí. Producto que se utiliza antes de la base de maquillaje para que dure todo el día. ¿Usted ha hecho bromas con eso que dice que eso lo usan los carros antes de pintarlos? Ah, yo pensé que era agua. Ajá, pero ¿cuál es? Escriba. Es que a ver, estamos hablando de maquillaje de payaso si es agua. No. Cualquier cosa que yo me tenga que hacer en la cara, no me tengo que lavar primero. Es un tramposo. ¿Cierto? Porque es cierto, detrás de eso es cierto. Es que estoy pasando como hombre que no se maquilla. ¿Cierto? ¿Qué es lo primero? Sí, sí. Se tiene que lavar el rostro, por supuesto. Exacto. Y que está limpio. Agua. Agua y después se pone el primer. El primer. No puede ser. ¿En serio? Tienes razón también. ¿Es en serio? Pero a ver, el producto que se aplica antes de la base es el primer para que dure muchísimo más la base. Primero se lavan las caras, después es humectante, bloquear, no sé qué. Y ahora sí el primer. Muy bien, Gillo. O sea, 4. La calidad de madre. A ver, eso va a ser desarrollo, ustedes, como lo quieran poner. El desempate. Dos tips para que los labios siempre luzcan hidratados con o sin maquillaje. Para que esos labios se vean carnositos, sin piel muerta, que el labial dure muchísimo más, que no se vean resecos. Stop. Dos tips. Ya. Ajá. Azúcar. Aquí ustedes son. El exfoliante. Ajá. Sí, pero yo dije azúcar es el producto, ¿verdad? Bueno, es un exfoliante con azúcar, pero es un exfoliante, sí, que tiene partículas similares a azúcar. Sabía rico, sabía azúcar. Ah, sabía muy rico. Y protector. Bálsamo. Sí, es un protector. ¿Se lo miremos, sí? Yo soy genérico. O sea, yo no puedo con los dos. Sí, lo que usted tiene que hacer, Marianita, es votarse y regalar. Uno en Facebook y uno en Instagram. Porque a ver, si yo tiene razón y yo también. ¿Y usted qué puso? Exfoliante. Igual, sabo. Y los dos tienen razón, entonces, definitivamente, vamos a regalar todos los premios porque los ¡Ay, viejo! Oigan, se aprendieron. Lo que es batear, pero va a batear. Lo que es batear. A ver, usted sabe, usted sabe. Sí, usted sabe. Es que aquí ha aprendido. Lo básico, pero usted sabe. Aquí ha aprendido, chicas. Muy bien, muy bien. Así se ha aprendido. Vean todos los premios. Bueno, una ganadora de Facebook, una ganadora de Instagram, se lleva todos esos productos que las vamos a elegir. Y esta semana sacamos los ganados. Ok, si ustedes quieren mucho más información, recuerden que Caramagüe hace envíos a todo el país para que ustedes lo busquen en sus redes sociales y así se informen de más tips al estilo Caramagüe. Continuamos. De Team Marine Combo, elegí el tuyo por solo 3,790. Solo en Subway. Sebas, ya vas a salir en tele. Ahí estás en tele, Sebas. Chóquela. Chóquela, como chocó ahora. Eso, Sebas. Sebas y Mari que el día de hoy traen por acá estos productos buenísimos. Aparte que Sebas es el modelo, ¿verdad, Mar? Así es. Bienvenido. Qué buena tarde. Cuéntanos un poquito de cómo se llama el proyecto y qué tienen ustedes para mostrarnos el día de hoy. Muchas gracias, Gillo. Acá son productos de Dual Print. Nosotros nos dedicamos a personalizados, pero tenemos toda la área textil, que la verdad es que es súper bonita. Es más, voy a empezar porque vea, mi sobrino, que de hecho Sebas se parece un montón a mi sobrino, así anda ahorita con la fiebre de Pokémon, ¿verdad? ¿Qué anda, qué anda, qué muestra a Sebas el día de hoy? Cuéntenos, Mari. Bueno, por acá está Sebastián mostrándonos un conjunto que lleva pantaloncito, estampado y él escogió que fuera de toda la tela la partecita de la camiseta. Que es muy suavecito, ¿verdad? Así es. Para ellos también. Sebastián le gusta decirle a este conjunto de día y de noche. Ah, ok. Y les voy a contar por qué. Ajá. Y es que la camiseta la utiliza de día y de noche, ya se pone el pantaloncito y le queda como pijama. Ves, y lo mantiene ahí calientitos, pero le da también como una sensación de frescura a la vez, ¿verdad? Así es. ¿Qué más tenemos por acá? Porque tenemos, este, desde veo que ropa interior, tenemos las pijamas. Ahora que viene la Navidad y todo ese tipo de cosas, la gente también se hace sus sesiones de fotos o el regalo se dan unas pijamitas. ¿Qué tenemos por acá, Mari? Bueno, por acá les voy a mostrar. Están las pijamitas navideñas. Ajá. Que lo pueden pedir, como lo anda Sebastián. Ah, sí. Esas son de legítima sesión de fotos, ¿verdad? Exactamente, nos las piden familiares. La verdad es que es uno de los productos que más nos solicitan para la temporada navideña. Acá está esta de bebé que les voy a enseñar. Digamos, si alguien ve, ustedes tienen algún tipo de catálogo, la gente por ahí, pues, tiene sus personajes favoritos, le pide que le hagan las pijamas, ¿cómo lo trabajan ustedes? Exactamente. Nuestro proveedor, Mercado de las Telas, nos ofrece variedad de telas que pueden hacer pijamitas, pueden escoger el estampado que gusten, el animado que gusten, ya sea Pokémon, ya sea Dragon Ball. Ahorita está muy de moda One Piece, entonces voy a enseñarles por acá que hay una de One Piece que la verdad es que está ahorita de moda. Ajá, que está la serie Netflix y toda la cosa. Vean qué bonitas que están y de hecho están apareciendo por ahí las redes sociales. Les vamos a mostrar por aquí también porque, como les digo, se vienen los regalos y dentro de la bolsa de regalos en Navidad nunca faltan también lo que son los boxers y ese tipo de cosas, ¿verdad, Mari? Sí, en realidad todo lo que es ropita interior es un excelente regalo porque se utiliza día a día. Entonces tenemos todo lo que son calzones en talla alto, desde la talla 3XL hasta la talla 2 años. Que vi que es una tela muy suavecita, ¿verdad? Sí, esta tela se llama Brush y la verdad es que el producto nos da muchísimas telas, muchísima variedad en calidad porque eso es lo que queremos en Dual Print, que ustedes sigan comprando calidad y, bueno, la verdad es que nuestros productos así son, con calidad y con bonitos diseños. Y por ahí, bueno, están apareciendo las redes sociales. Dentro de lo que ustedes ofrecen entonces están pijamas, lo que es ropa interior. ¿Qué más? ¿Qué más tienen para que la gente por ahí lo tome en cuenta? Ok, aparte del área textil que les enseñamos hoy está todo lo de los personalizados que son tazas, botellas, llaveros, camisetas y todo ese tipo de productos como la camiseta que ando yo hoy que es como más corporativa, como más para empresas. Nosotros trabajamos tanto para empresas como para personas al detalle, exactamente. Nuestro producto es al detalle casi. Ahí está entonces para que usted tome nota si necesita cualquiera de estos productos. Sebas, ¿qué es el modelo el día de hoy? Me falta un modelo. Ah, falta, falta un modelo. Me falta un modelo. A ver, espérense que falta un modelo. Ay, mira, viene riendo, se hizo. Falta Esteban que es... Venga, Sebas, ponémonos acá para que se vean. Hoy está con la vaquita Lola que le dice él. Hola, hola. Ah, sí, hasta que se ve realmente que anda cómodo porque también eso es lo que quieren los papás, que los chicos anden cómodos por ahí. Así es. Para que usted por ahí lo tome en cuenta porque puede ser un súper regalo y aparte para esas sesiones de foto navideñas. Navideñas, exactamente. Exactamente. Oiga, son una fábrica de chiquitos lindísimos, ¿verdad? De machos de ojos azules. De machos de ojos azules. Así que bueno, con estos machos de ojos azules guapísimos, nosotros nos vamos con Nati que tiene más información. Lo que le tengo a todos ustedes es muchísima comedia porque vamos a ir con Entre Dos Comedia, pero resulta que Poncho se nos enfermó y Gaby lo que le trae es un montón de medicamentos pero en pastilla. ¿Por qué es que a los hombres les cuesta tanto tomar medicamentos y principalmente en pastilla? Vamos a ver esto. ¿Cómo te fue? ¿Conseguiste el jarabe? Mi amor, yo de verdad sí que te amo porque tuve que recorrer como seis farmacias para encontrar la medicina tal cual dijo el médico. Pero la receta dice que son... Pastillas. Ajá. No, no, vos sabes que yo no puedo tomar pastillas, se me quedan pegadas. Una vez casi me muero. Ay, no, de verdad, el Oscar es para Alfonso. Qué drama. Ay, Poncho, hay personas que se toman las pastillas sin necesidad de agua, solo se la tragan y ya. Bueno, pero entonces yo voy a tener que molerla o partirla, disolverla en agua porque yo que me llamo Alfonso, una pastilla de esas no me tomo. No, 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 está bien, mi amor, yo entiendo. Ay, no, ¿qué es eso, Poncho? Traga, 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 traga. Qué bárbara, casi me matás. Ay, Poncho, por dicha no tuvimos que lamentar ninguna, niña. Por lo menos tráeme un poquito de agua. El que tiene sed, que busque el agua. Yo caminé como siete cuadras para buscar estas medicinas. Del chineo ni hablar. ¿Qué dijiste, Poncho? No, que me quedó un mal sabor, un mal sabor en el paladar. Ah, bueno, entonces anda a buscar el agua, anda a buscar el agua. No, 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 no. ¿Qué pasa? Qué bárbaro, yo, Joan. Qué bárbaro, sí, Joan. A eso llegaste a este país, ¿verdad? Vea, que él te lo dice a la cosa, y sobre todo a mi mamá que me está viendo. Pero, digamos, yo antes tenía una mente tan limpia, que era lo que hablan ustedes acá. Sí, pero entraste a Canal 29 y se te empezó a joder allá. Ahí me jodí, ahí me jodí. Eso, más maquillaje, que hoy estaba, hoy ese maquillaje estaba recientemente mal. ¿Y por qué? Solo para Monserrat del Castillo, que qué historia la de Monserrat. ¡Mío! Pero bueno, estamos disfrutando de este juego, el mejor juego de las tardes de jueves. ¿Qué pasará? ¿Por qué Natalia tiene la corona, na? ¿Qué ves que acaba de llegar? Le heredó el reinado, este, María Fernanda. Yo le di instrucciones específicas a María Fernanda, la cual le mando un beso y un abrazo. Gracias, María Fernanda, por cubrirme todo este mes, y además de eso, por cuidarme mi coronita. No, no se la cuidó, yo estuve desde hace unos días. Señoras, 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 hace falta coreografía, ¿de qué me van a hacer coreografía la próxima semana? ¡De rebelde! ¡Y soy rebelde! Cuando nos sigo los demás. Nos vamos a convertir en RBD. Genial, para que lo anoten, entonces, producción, la próxima semana, coreografía de rebelde. ¿Cómo que la próxima semana? ¿La próxima semana? Yo cuento como cuatro meses para ensayar. Ay, Natalia, aunque usted cuatro meses tampoco. Por favor, empecemos esta sección como debe ser, con el baile. Cámbienme esta cara de Curiquitaca. ¡Venga, amiga! ¡Hey! Ay, no, ya ocupamos cambiar ese repertorio, digamos. ¡Véanla, véanla, véanla dónde va! ¡Véanla donde es Edwige! ¡Listo! ¡Edwige es amarilla de una vez! Para que se me haya tranquilo. ¡Para amarilla! ¡Sólo por el deseo! ¡Por acostarle a Curiquitaca! ¡Amarilla! ¡Eso es acoso laboral en vivo! ¡Amarilla! ¡Señoras! ¡Oiga! ¡Qué delicado, Gigi! ¡Tú solo por el deseo me das! Y ahora, por respeto, les digo señoras. ¡Señoras! ¡Claro, yo te estoy respetando! ¡Señoras! ¡Señoras! ¡Señorrando anillos! ¡Ay! ¡Vamos con el primer video! ¡De parte! ¡De Natalia y Silvia andando en bicicleta! ¡Oh! ¡Y sobre todo yo! ¡Este video lo saqué del Instagram de Silvia y Natalia andando en bicicleta! ¡Vamos a verlo! ¡Ponganle atención! ¡Ponganle atención! ¡Ponganle atención! ¡Ponganle atención! A ver, a ver, dijo Kiko. A ver. ¡Qué bueno, Kiko! A ver. ¡Mira dónde va Silvia y Natalia! ¡Igualitas cuando andan en bicicleta! ¡Mira las allá andando! ¡Ay, una pata se bajó! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¿Qué va a pasar ahí? Vea, vea, vea. Me pueden pasar muchas cosas, Gillo. ¿Qué va a pasar ahí? Ajá. ¡Opciona! ¡Se estrella! ¿Cómo se estrella? ¿Se estrella? ¡Se caen! Sí, 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 sí. Para sellarse hay que caerse, ¿verdad? ¿No? Se estrella. Ok. Ve. Se le mete el short en la llanta. ¡Ay, no! ¡Qué buena opción, Gillo! ¡Esa es buena! ¡Ah, qué bien! ¡Está corto! Bueno, por eso. Es un short. Por eso se llama un short. Es corto. ¡Está pataloneta! ¡Short! ¡Se! ¡Se! ¡Se van de espaldas! ¡Vamos a verlo otra vez! ¿Cómo fue? No, voy a ver si es el short. ¡Se estrella! Se le mete el short en la llanta. ¡Ah! Es que es buen short. Buen short. Buen short. Pero es que, ¿el short o el pantalón? Short. Se le mete el short en la llanta. El short, el short. ¿Pueden rodar? ¿Pueden rodar una cosa? ¿No le acuerdan de ahí? Se va de espaldas. De ahí, el peso. Cuando suban la cuestita. No sé. No sé. ¡Ay, había una cuesta! De ahí. De ahí, Mariana. En este momento. Tres, dos, uno. ¡Paletas! ¡Va! Uy, vea, empezamos a... Amiga, siempre tú y yo, tú y ya. Yo quería la O en realidad. Marianita. Ya va. Señora Marianita y la señora Edu. No, no soy. No me gusta que me respete. Que la A se estrella. ¿Sí? La señora Natalia dice que se van de espaldas. Que no se tiene que estrellar con algo gorda. Pueden ser así que pierden el equilibrio. Nadie dice... Es eso. Nadie dice que se les mete el short en la llanta. A mí me gusta esa opción mucho. Cámbiela. No estoy segura. Cámbiela. No estoy segura. Ahí va la Orfra porque ella quiere que perdamos, nada más. Pues sí. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Era así tan fea, mi amor. Silvia y Nati en bici. Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Me encantaría que fueran la O. Te van a sorprender. Ay, no. Si hay una cuesta. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué le pasó? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Se estrellaron. Se estrella. Se estrella. No sé, porque estrellarse es contra alguien. Se estrella y contra alguien. Eso es el aire. Se estrelló contra el suelo. Se estrelló contra el piso. Vamos, por favor. Punto porque tengo que avanzar. Punto para Marianita. Y para Edu Viges. Edu Viges, el saco roja no juega la siguiente, ¿verdad? Vamos. Sí, sí, de ahí. Edu Viges. Edu Viges. Edu Viges. Fiesto de la fiesta de fin de año de su teletica. Eso, fiesta. Véala. Pero de hace como no sé cuántos años, ¿verdad? No, 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 no. Esta fue la pandemia. Ah, exacto. Por eso lo estoy diciendo. Sí. Porque hace mucho que no hacemos fiestas. Fiesta de su teletica. ¡Año! ¡Ah, sí! Fin de año nos pidieron recursos humanos que fuéramos de vaqueros. ¡Qué buena fiesta de vaqueros! ¡Venga! ¿Qué va a pasar aquí con Cornelio? ¡Conelio! ¡Atención! ¿Qué va a pasar con Don Cornelio? ¡Qué sucio! Se cae al segundo. Opción A. Se cae al segundo. O sea, se cae al segundo. Ok. F. Se quiebra el toro. ¡Qué buena opción! ¡Qué buena opción! No. Es un gran montador, Cornelio. Y se equivocan ustedes si quieren desearle el mal. ¿Quieren medirle un toquecito? A ver, sí, para ver que... Que dé una vueltica. Que dé una vueltica. Yo que he visto tantos montadores en Sago Feliz. Nati, ya están tantas corridas. Tantas corridas de Toro Mecánico. Ahí está, Cornelio. ¡Óralo! ¿Qué? Bueno, ¿por qué no ponen el vídeo? ¿Qué pinta le tiene? Él tiene China de montador, ¿verdad? Es que... Porque el hecho de que esté gordito no significa que va a ser un mal montador. Yo he visto, yo he visto. O sea, yo he visto gente... Opción A. Se cae al segundo. Y ahí se cayó, Cornelio. B. Se quiebra el toro. Me gustaría que se quiebrara el toro. Y el toro arrollito. Y ese toro arrollito. El toro y arrollito nunca se quiebran. Es un gran montador. ¿Qué dicen ustedes? ¡A ver, a ver! ¡Tres, dos, uno! ¡Paletas al aire! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Nati! Es que yo no voy a decir por qué se va a caer. Porque él va a grabar el sombrero. Se cae al segundo. ¿Ya sabe por qué yo digo que no pusieron el video? Es que se puede quebrar también y puede también pasar todo muy rápido. Él es un gran montador, Cornelio. Y dice Marianita que ella le tiene fe. Vamos a ver qué es lo que pasa con Don Cornelio. Rafa me está enredando. Vamos a ver. ¡Eso fue! ¡Ah! 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 Porque se sube y se agarra el sombrero, se va a caer. ¡Ah! O sea, ¿cuánto? No, dijo se cae en la segunda. ¡Punto! Y fue en la segunda. ¡Punto! Al segundo, dije, no a la segunda. O sea, ni arrancó el toro y se cayó. ¡Claro! Porque va a agarrar el sombrero, entonces pierde el equilibrio. O sea, oiga, Marianita, se cae en la segunda. ¡Se cae en el segundo! ¡Punto! 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 Ahora, Eduvige se está ganando, ¿verdad? Para que sepan, ¿verdad? Eduvige se está ganando. Y ahora sí, video controversial. ¡Uh! A ver. Eso me gusta. Le pedí a nuestros queridos amigos de producción que pusieran este video de último porque viene pregunta controversial. A ver. Vamos a ver. ¿Qué hace? ¿Aquí no somos controversiales? ¿Quién ha ido alguna vez a un hotel todo incluido? ¡Yo! ¡Qué rico comer, comer, comer! Ajá. Así venimos todos en el desayuno, vea. Así venimos todos en el desayuno, vea. Así venimos cuando vamos al almuerzo. Oye, una vez a chochea allí, yo todo incluido. ¡Otra vez! Así. ¡Ojalá otra vez! Oiga, es porque uno anda a zapatos, pero vea, se quitan las sandalias y se puede llevar dos cangrejos así. Y un pastelillo. Así. Según la Organización Mundial de la Salud. Es en serio, es en serio. ¡Dios mío! ¿Cuánto sube de peso un tico promedio en un hotel todo incluido? Por hacer esas cosas. Opción A, un kilo. ¡Hombre! Opción B, dos kilos. Opción C, tres kilos. Según la Organización Mundial de la Salud. Y que aquí tenemos a Don Hernán presente. ¡Don Hernán, sóplenos, por favor! ¿Cuánto engorda, o cuánto engorda, no, cuánto sube de peso? Sí, cuánto sube. Un tico promedio después de ir viernes, sábado, domingo, en un hotel todo incluido. Tres, dos, uno, ¡tiempo! Ay, tiene que ser solo uno jamás, tres kilos. Dice Marianita. Es que digamos, puede ser tres kilos, pero si usted come y descome al mismo tiempo. ¡Quiero cambiarla! Marianita se queda con la opción A. No, quiero, es que yo me acordé que no puedo descomer, entonces sí puede ser. Ok. Ah, yo sí, yo sí descomo al momento, al minuto. Dicen las tres que sube dos kilos en promedio un tico. ¿Ustedes cuánto subieron cuando fueron a ese hotel a comer? Yo pensaría que tres, pero bueno. La Organización Mundial de la Salud, representada aquí por Don Hernán, nos dijo que el tico sube en ese fin de semana. ¿Cuánto? ¡Dos kilos! Damas y caballeros, tenemos un empate. Señoras y señores, hacemos entrega de la corona. ¡No haya empate! Hacemos entrega de la corona, por favor. ¡Ay, sí, 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 sí. Gente, te me olvidó contar en español. ¡Cuándo! ¡Dos kilos! ¡Como en Tanzania! ¡Dos kilos! ¡Hacuna Matata! ¡Hacuna Matata, te entrego tú! Y con esto, vamos a la pausa, preguntándole a los ticos. ¡Yambo, Yambo! Subieron dos ticos, digo, subieron dos kilos. ¡Que vivan los hoteles! ¡Que vivan los hoteles! Sabrá algo que no conoce. Gracias por continuar en Qué Buena Tarde. Y yo les tengo una súper información. Si usted quiere aprender nuevas técnicas de cabello, cortes, extensión de pestañas, uñas, todo para el cuidado del cutis y muchísimas cosas más, en Costa Rica Makeup School los están esperando para impartirle las mejores clases. Aquí en pantalla tiene números de teléfono y redes sociales para que los busque en este preciso momento. Ahí usted va a encontrar absolutamente todo. Horia, horarios, diferentes tipos de cursos, dónde están ubicados, para que usted se apunte y empiece, por supuesto, a generar muchísimos ingresos desde su propia casa. Entonces, ya sabe, Costa Rica Makeup School los está esperando. Don Hernán, cuando suena esa canción es que usted llegó acá. Ay, papá, ahora sí es cierto, Hernán. Amor, porque no hay maracas. Ahora sí, don Hernán. De aquí para dónde vamos. De aquí para dónde vamos a regar veneno con nuestras plantas venenosas. ¡Ja, ja, ja, ja! Bienvenido. Muchas gracias. Don Hernán, más plantas medicinales porque son cualquier cantidad. Empezando por esa que usted tiene en la mano. Esta se llama anisillo. Anisillo. Cuando usted va a Liberia y hace un calor exagerado y frío y caliente y seco, entonces se agarra esta hoja, se pone en la cabeza, pero se pone un chonete o una gorra natural. Entonces, el anis baña la cabeza, le quita el dolor de cabeza y no le da... Eso es anis. Anisillo, sí. Anisillo. Pruébelo. Mire, este, y el primer anestésico de los odontólogos era esto. ¿Que lo pruebe así o que lo pruebe de probar? No, así. Mira, los indios mayas agarran el pescado, lo envuelven en esto y lo cocinan. Y el pescado sale con aroma anis y se digiere más fácilmente. ¡Ay, en serio, Hernán! Y este es un anestésico, entonces, cuando la persona en la noche tiene problemas de dientes, mastican este bejuco y les anestesia la boca. O sea, si yo muerdo ahorita ese bejuco, se me... Se queda calmado. ¿En serio? ¿Será que sí me duerme la boca, don Hernán? Bueno, ahorita no me conviene, ¿verdad? No, ahorita no. Ahorita no. Ay, don Hernán, ve eso que lo sabíamos. Ahora que tenemos las plantas de la finca, el arca de las plantas, vamos a empezar por la ruda. Esa es la famosa ruda. Un antibiótico natural muy fuerte para problemas de la garganta, problemas de oídos. Pero lo más importante que yo noto fue que estuve en Rumanía en una plantación de ruda y sacaban el polen de la flor y lo exportan a Estados Unidos. Fue en 1971 y el kilo de polen de ruda costaba mil dólares. Era para los funcionarios de NASA para prevenirle el derrame cerebral. ¿Serio, Hernán? Y esto, pero esto hoy en día, ¿cómo pueden usar? ¿Como un tipo de té o cómo se... Sí, como una infusión. Como una infusión. Y se hacen gárgaras. O yo una vez iba para Turrialba y en el bus la corriente me daba aquí y llegué a Turrialba con un dolor de oído. Entonces se estruja y se pone en la parte que le duele y los vapores van a subir. Y si hay hongo, virus o bacteria, lo elimina fácilmente. Ah, a ver, para que tomen en cuenta la ruda, entonces. Ahora aquí tenemos la lavanda. Sobre todo para que la sepan identificar. La lavanda, esta tiene un aceite especial que en Europa, cuando usted compra una almohada, la bolsa de la almohada viene impregnada de este aceite para que usted duerma tranquilamente y el sistema nervioso se va. O si no, vienen las florcitas adentro. Entonces este para el problema de insomnio y sistema nervioso. Pero voy a saltar a una que no la veo acá. Voy a saltar, porque recuerde que donde quedamos retomamos la otra semana. Voy a saltarme. Esto, todo el mundo sabe cómo se llama, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto, Natalia? No le digan. ¿Cómo se llama esto, Natalia? Sí, sí se llama. ¿Cómo se llama? ¿Con qué empieza? Con lengua de suegra. Lengua de suegra es entonces. ¿Pero por qué se llama lengua de suegra? Ah, de que diga allí yo. Porque vea. Larga, puntuda y tóxica. Pobres suegras. Al rato es el suegro el que es así. Pobres suegras. Ahora quedaron con ese estigma. Ya, marcadas. Le dicen también espada del diablo y corbata del diablo. Es más, esto me decía usted, Hernán, que para la gente que padece, digamos, de asma. Sí, para el asmático se siembra en una maceta, pleno sol todo el día. Y en la tarde se mete a la par de la cama o a la par de la silla donde el asmático se sienta. Entonces, suelta la energía positiva a través de este piquito. Entonces, ese desplaza la energía negativa. Parecido a la sábila, solo que la sábila es exagerado lo que tiene. Esta es limitado. O sea que le ayuda en el ambiente a la persona asmática. Claro, purifique el ambiente. Ahora, los marineros siempre andan viendo a ver dónde hay esta planta. Y si no hay, lo siembra cerca del mar. Porque si usted en un problema se para en el clavo que tiene la mantarraya, es grave. Entonces, esto se pone en las brasas, ya bien caliente. Se oprime así y las gotas que caigan tienen que caer donde está la picada de la mantarraya. Y a donde se tira al hospital. Lo mismo es para la picada del alacrán. O sea, qué increíble lo que son las plantas y lo que usted aprende. A lo mejor usted sabía que tiene estas plantas en la casa y hoy está aprendiendo, pues, otros los beneficios que tiene. Vamos a seguir por acá. Pasamos aquí, este es el diente león. Se come en ayunas, dos o tres hojas. Es para mejorar la situación del hígado. Pero comernos así la hoja. Cruda, cruda, cruda. Ah, ¿en serio, verdad? Así en ayunas. Y la raíz se saca y se utiliza para los que no pueden dejar de tomar café y les afecta el hígado y el estómago. Entonces se seca la raíz, se pulveriza, toma la taza de café, le pone media cucharadita de raíz de diente león secado y no le afecta el hígado. Cuando usted dice que hay que comerse son dos como esta que tengo yo aquí en la mano. Sí, sí, más o menos. Dos al día en ayunas. Así de una vez. ¿A qué sabe? No, estamos en ayunas, pero está amarga, ¿verdad? Un poquillo. Sí, el hígado es amargo. Tráigan unas fresas, don Hernán. Bueno, se come. O sea, la cosa es que es fácil de digerir, por la mano, de alguna manera. Aquí tenemos flor de muerto. ¿Flor de muerto? Porque tiene mal olor. Huélalo. No es tanto, pero el médico sí apesta. Tiene un tufillo que llama. Pero tiene una infinidad de usos medicinales. Todos los problemas digestivos del hígado, los riñones, muere embarazada, broncopulma, es exagerado. Y hay una industria enorme porque hay color anaranjado, amarillo y rojo. Esto se saca, que está en los principios, se le da la gallina en agua y usted va a poner el huevo, la yema, color o anaranjado o amarillo o roja. Hagamos una cosa, Hernán. Lo vamos a dejar hasta acá. Tome en cuenta, ¿verdad? Dónde vamos a quedar. Porque nos va a quedar el tema para la próxima semana. El día de muertos en México utiliza mucho esta plaza. Eso es lo que está diciendo, Hernán, que le agradecemos muchísimo. Ahí está el teléfono, Hernán, para que ustedes hagan todas las consultas. Muchísimas gracias, Hernán. Usted sabe que la gente adora esta sección, pero nos tenemos que despedir. La próxima semana seguimos con más del yerbatero, ¿le parece? Está bien. Bueno, nosotros nos vamos, entonces. Y que pongan el yerberito y o... ¿Qué pongan? La música. Ah, no, es más, vuélvalo a poner para despedir entonces. Vámonos bailando, vámonos bailando, entonces. Un besito para todos ustedes. Está muy sola usted para que, por favor, me... ¡Los vamos! Me tocó bailar con las matas. ¡Vamos! ¡Vamos!